Bueno, las declaraciones del ministro o futuro ministro de Economía de Jair Bolsonaro, hablamos de Pablo Guedes, respecto a la continuidad o no de Brasil en el Mercosur. Por lo menos este futuro funcionario brasileño aseguró que el Mercosur no va a ser prioridad para Brasil. Brasil trajo preocupación en la región y en la República Argentina, concretamente por las repercusiones, tanto declaraciones como económicas que puede traernos a nuestro país esta situación de Brasil. Ayer el canciller, hablamos de Jorge Forí, habló en conferencia de prensa, se refirió al tema. Creo que los jefes de Estado, cuando deciden iniciar su mandato, toman contacto con los países con los cuales tienen intereses prioritarios y lo hacen relativamente rápido. No está dicho hacia dónde va a ir el presidente Bolsonaro a partir del momento que él asuma su mandato. Como ustedes vieron, él indicó, eso sí lo dijo él claramente, que él tiene por delante una etapa de recuperación de su salud, que tiene que hacer una nueva intervención motivada del atentado que él sufrió, que eso le da un tiempo además de recuperación que lo lleva prácticamente al periodo de las fiestas del mes de diciembre y cuando lleguemos a esa fecha estamos solamente a 10 días del inicio del mandato. Así que el momento en que el presidente electo o el nuevo presidente de Brasil van a viajar no está para nada establecido. Y creo que no importa hacia dónde va en primer lugar, sino el grado de diálogo y de interacción que tengamos los gobiernos, que es lo realmente importante.